La Asociación Alcor es una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos de la mano de la Consejería de Igualdad y Conciliación y Políticas Sociales y conjuntamente con el Servicio de Protección de Menores para ofrecer una alternativa a los niños y niñas que tienen que entrar en centros de protección de menores. Nuestra función básicamente es buscar familias que de manera temporal ofrezcan su hogar para que estos niños y estas niñas en lugar de tener que estar en centros puedan vivir de manera normalizada en una familia y tener una infancia feliz. Ahora mismo la campaña que estamos haciendo está enfocada para niños entre 0 y 7 años y son niños que por alguna situación han tenido que ser retirados de su familia de origen, bien sea por situaciones de maltrato de algún tipo, sea en el embarazo posteriormente o algún tipo de negligencia que se haya cometido con ellos. Entonces nuestro objetivo es que el daño que se haya podido hacer a estos menores se pueda reparar lo más adecuadamente posible para que no repercuta de manera negativa en su desarrollo. El programa de acogimiento familiar de menores lo que pretende es dar respuesta a esos menores que están en situación de desamparo evitando la institucionalización de los menores en centros. Siempre decimos que benditos centros de protección de menores que existen para dar respuesta a las necesidades de esos menores, pero evidentemente el ambiente natural y el más idóneo para los niños cuando tienen que ser retirados de su familia biológica es que estén en otro tipo, en un tipo de familia alternativa. Los menores cuando salen de su familia biológica para bien o para mal es su familia y para ellos es una situación de desapego muy grande. Nosotros sí somos conscientes del riesgo que esos menores han estado sufriendo en su domicilio, pero ellos no. Entonces es una situación traumática para ellos y lo que hacemos es intentar que ellos estén, este tiempo que pueda ser resuelto su situación familiar, pues que estén lo mejor posible y lo más cómodo. En la provincia de Huelva tenemos 23 centros de protección de menores, que la cifra puede asustar. Estamos hablando de casi 300 menores en situación de desamparo que necesitan de familias normalizadas, necesitan de hogar, de familias normalizadas que durante un tiempo, hasta que su situación familiar pueda ser resuelta, estos menores estén conviviendo en un hogar. No pedimos familias heroicas, no pedimos familias ricas, no pedimos familias con titulación, pedimos familias como la tuya, como la nuestra, familias normalizadas que tengan solamente unos principios y unas ideas muy básicas, que asuman que esto es una cosa temporal, que van a cuidar durante un tiempo de una forma solidaria a estos menores y que tienen que respetar los orígenes del menor y esa vuelta a una familia biológica, si la familia biológica está preparada para tener de nuevo al menor, que ese es el objetivo, que el menor pueda volver con su familia biológica. Si el menor no puede volver con su familia biológica, el menor iría a una familia adoptiva y sería la familia acogida quien hace entrega a esta familia adoptiva de ese hijo, que la familia adoptiva lleva incluso, muchas de ellas, años esperando en una lista de espera para ser papás y mamás. En Huelva tenemos acogidos, si no estoy mal equivocada, las cifras no me van, unos 200 menores en familia de acogida. Tenemos 189 familias acogedoras en la provincia de Huelva, quedan muchísimas más, quedan muchísimos niños más en centros por salir y sobre todo nunca sabemos cuándo se van a producir retiradas, no están calendarizadas. Lo mismo hoy tenemos una retirada, mañana tenemos dos, una llamada del hospital, estos son a veces cuestión de horas, llamadas de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de ahí que demandamos siempre esas familias acogedoras en la provincia. Aquellas familias que deseen apostar por el acogimiento e informarse solamente tienen que ponerse en contacto con la asociación Alcore. Tenemos nuestra sede en Huelva, en la avenida de la Ría número 3, al lado del Mercado del Carmen, pero de todas formas pueden contactar con nosotros a través de nuestro teléfono, a través de las redes sociales, siempre estamos en horario de mañana y tarde para atenderles. Hacemos nuestros cafés coloquios a final de mes, todos los martes en Huelva. También estamos por el resto de municipios, siempre hacemos unas mesas y charlas informativas por todo el municipio y bueno, ahí estamos para entender y para informarles en todo lo que precisen. Sí, es verdad que desde aquí aprovechamos que nos dais la oportunidad para hacer un llamamiento porque actualmente necesitamos familias para 12 menores que tienen que vivir en familias de acogida por su bienestar y hacemos un llamamiento especial que sabemos que es complicado pero no imposible porque de esos 12 menores hay algunos de ellos que son grupos de hermanos y separar a los hermanos es muy difícil, ellos quieren convivir juntos, ya vienen de una separación de su familia y no consiguen vivir separados de sus hermanos.